Hola amigos, gracias por escuchar Reflexiones Bíblicas. También te hacemos la invitación para que nos escuches, nos sigas, te suscribas y nos regales un me gusta en las siguientes plataformas. En Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, SoundCloud y también nos escuches en la radio en vivo. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que aparece hasta mero abajo de este video y también no olvides de compartirnos con amigos y familiares para que este ministerio sea de mucha bendición para ellos. Que Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.